Desconocidos Apenas somos dos Desconocidos Con ganas de besarse Con ganas de que pase lo que pase Apenas somos dos Desconocidos Con miedo a enamorarse Con miedo de que pase lo que pase Vamos a pasar un buen rato Si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Vamos a pasar un buen rato Si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Oye, oye, óyeme bien Tú eres lo que busco yo en una mujer Te tengo en la mira desde que llegué Siento que eres mía y yo no sé por qué Ay, yo sé que es mentira Decir que soy el hombre de tu vida Si tú ayer no me conocías Y no sabías que me querías No sé cómo explicar lo que te estoy viendo Me encanta como estás moviéndote Tu cuerpo estrella contra mi cuerpo No lo entiendo, dime si de mí te estabas escondiendo Tú tan bella y yo apenas conociéndote Bailemos sin importar quién esté viendo Hoy yo te quiero tener conmigo, conmigo Yo quiero pasarla bien contigo, contigo Hoy yo te quiero tener conmigo, conmigo Y ver el amanecer contigo, contigo Apenas somos dos desconocidos Con ganas de besarse, con ganas de que pase lo que pase Apenas somos dos desconocidos Con miedo a enamorarse, con miedo de que pase lo que pase Vamos a pasar un buen rato, si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato, paso a paso que la cagamos Ay, vamos a pasar un buen rato Y si quieres, pues nos enamoramos Ay, vamos a pasar un buen rato Paso a paso, que la cagamos Manuel Turizo, Julián Turizo Sé que estás mal, no quieres hablar Niña, deja ya de llorar Por aquel que ayer no te supo valorar Tú eres más que ese idiota Mira que el tiempo se agota Sala a disfrutar mi vida Yo quiero verte bailar Aprovecha que andas sola Y ahora nadie te controla Yo quiero bailar contigo Mientras se pasan las horas Te doy todo el tiempo esperando Por favor tú dime cuánto Tengo que esperar pa' que seas feliz Si no llores, ¿cuándo? Tu sonrisa está brillando Los problemas olvidando Nada puede compararse con tu belleza Má, lady Mientras yo aquí estoy velando Por sacarte lo que te está matando No pa' que quieras de mí Entiende que él te está maltratando Dañando tu corazón Pa' quererlo no hay razón Es difícil olvidar lo que tuvieron Pero es mejor que andar pensando en las cosas Que quisieras no haber hecho Hermosa Con el que daño una rosa Y esa harás tú mi preciosa A él le va a tocar peor Cuando te vea conmigo mi amor Y quiero saber de ti Pero su tiempo lo veré Cada día esperándote Imaginándome tus besos Pero los desperdicias con él Cuando Yo todo el tiempo esperando Por favor tú dime cuánto Tengo que esperar pa' que seas feliz Si no llores Cuando Tu sonrisa está brillando Y los problemas olvidando Nada puede compararse con tu belleza Aquí estaré Cada día esperándote Imaginándome tus besos Pero los desperdicias con él Aquí estaré Por las noches pensándote Tu corazón se siente preso Y yo de eso te salvaré Ando Todo el tiempo esperando Por favor tú dime cuánto Tengo que esperar pa' que seas feliz Si no llores Cuando Tu sonrisa está brillando Y los problemas olvidando Nada puede compararse con tu belleza Miley MTC Manuel Turizo KCOB Julian Turizo La sangre y la tinta nos unen La industria Sé que buscas a alguien que te vuelve a enamorar Que no te haga sentir mal Sé que hubo otro que no supo valorar Lo que tenías para dar Sé que tal vez te hizo sufrir Te hizo llorar Te supo lastimar Sé que tal vez Ya sabes de mí Voy detrás de ti No te voy a mentir Voy buscando una lady Como tú la quiero así Quiero que te enamores Como estoy yo de ti Acá se enviarte flores Y en tu nombre escribir Mil canciones de amores Pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Yo quiero hablarte Quiero hipnotizarte Una estrella traerte Hasta el cielo bajarte Cantarte al oído Y ver tu piel al erizarte Y llevarte lentamente Donde estemos tú y aparte Y si te provoca Te beso la boca Sueño con tocarte Quitarte la ropa No confundas mi intención Por decir cosas locas Te quiero pero tu cuerpo También me provoca Poderte complacer Cada uno de tus sueños conocer Hablar juntos hasta el amanecer Y si eres mi mujer Ser yo el único que te dé placer Cada día de mi vida Yo poderte tener Voy buscando una lady Como tú la quiero así Quiero que te enamores Como estoy yo de ti Acá se enviarte flores Y en tu nombre escribir Mil canciones de amores Pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Voy buscando una lady Como tú la quiero así Quiero que te enamores Como estoy yo de ti Acá se enviarte flores Y en tu nombre escribir Mil canciones de amores Pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Sé que buscas a alguien Que te vuelve a enamorar Que no te haga sentir mal Voy buscando una lady Como tú la quiero así Quiero que te enamores Quiero que te enamores Perdóname No sé lo que pasó contigo Que no te veo como antes Tus manos ya me daban frío No tenía como calentarme Lo siento por apenas contarte No quería lastimarte Confieso que En medio de tu descuido He conocido mucha gente Sabes que yo no soy de amigos Pero tú estabas tan ausente Tan distante Las cosas cambian bastante Has dejado de importarme Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos Si hay un culpable aquí Somos los dos Pero ella no Tú nunca tenías tiempo Pa' nuestro encuentro La relación iba tan lento Y tú siempre tenías un cuento Yo me perdí en el intento De recuperar Este sentimiento Pero nunca pude No me detuve Le pedí a mi Dios Pa' que me ayude Tú con tus malas actitudes Y otras me hacen solicitudes Y no Ella hizo lo que no hiciste No la culpes a ella más Si por tu culpa Fue que me perdiste Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos Si hay un culpable aquí Somos los dos Pero ella no A nadie quiero culpar No estoy en condición de reclamar Acepto que también he sido cómplice No soy el mismo que cuando te conquisté Lo que te voy a contar Seguramente te va a hacer llorar Alguien se dio cuenta lo que pasaba Se aprovechó cuando no estabas Perdóname No sé lo que pasó contigo Que no te veo como antes Tus manos ya me daban frío Pero no tenía como calentar Lo siento por apenas contarte No quería lastimarte Yo sé cómo pasó Yo sé Esa distancia que teníamos Que teníamos Lentamente estaba matándonos Si hay un culpable aquí Pero ella no Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos Si hay un culpable aquí Somos los dos Pero ella no No sé cómo pasó Te bloqueé de Insta, pero por otra cuenta veo tus historias Tu número logré, no sé pa' qué, si me lo sé de memoria Me hiciste daño, y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Con lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste Ouyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Ouyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamores de lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieras Y también como no quiero que me quieras Mejor le pido a Dios que me cuide 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 Si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Oye, oye, óyeme bien Tú eres lo que busco yo en una mujer Te tengo en la mira desde que llegué Siento que eres mía y yo no sé por qué Ay, yo sé que es mentira Decir que soy el hombre de tu vida Si tú ayer no me conocías Y no sabías que me querías Vamos a pasar un buen rato Y si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Vamos a pasar un buen rato Si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Y lo bailamos lentico No sé cómo explicar Lo que en ti estoy viendo Me encanta cómo estás moviéndote Tu cuerpo estrella contra mi cuerpo No lo entiendo Dime si de mí te estabas escondiendo Tú tan bella y yo apenas conociéndote Bailemos sin importar quién esté viendo Hoy yo te quiero tener Conmigo, conmigo Yo quiero pasarla bien Contigo, contigo Hoy yo te quiero tener Conmigo, conmigo Y ver el amanecer Contigo, contigo Apenas somos dos Desconocidos Con ganas de besarse Con ganas de que pase lo que pase Apenas somos dos Desconocidos Con miedo a enamorarse Con ganas de besarse Con ganas de que pase lo que pase Vamos a pasar un buen rato Paso a paso Si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Ay, vamos a pasar un buen rato Y si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Vamos a pasar un buen rato Camino Manuel Turizo Julián Turizo Sé que estás mal No quieres hablar Niña deja ya de llorar Por aquel Que ayer no te supo valorar Tú eres más que ese idiota Mira que el tiempo se agota Sala a disfrutar mi vida Yo quiero verte bailar Aprovecha que andas sola Y ahora nadie te controla Yo quiero bailar contigo Mientras se pasan las horas Todo el tiempo esperando Por favor tú dime cuánto Tengo que esperar pa' que seas feliz Si no llores cuando Tu sonrisa está brillando Y los problemas olvidando Nada puede compararse con tu belleza Mal lady Mientras yo aquí estoy velando Por sacarte lo que te está matando No pa' que quieras de mí entiende Que él te está maltratando Dañando tu corazón Pa' quererlo no hay razón Es difícil olvidar lo que tuvieron Pero es mejor Que andar pensando en las cosas Que quisieras no haber hecho hermosa Con el que daño una rosa Y esa eras tú mi preciosa A él le va a tocar peor Cuando te vea conmigo mi amor Y quiero saber de ti Pero su tiempo lo veré Cada día esperándote Imaginándome tus besos Pero los desperdicias con él Mientras yo aquí estoy Todo el tiempo esperando Por favor tú dime cuando Tengo que esperar pa' que seas feliz Si no llores cuando Tu sonrisa está brillando Y los problemas olvidando Nada puede compararse con tu belleza Mal lady Ya estaré Cada día esperándote Imaginándome tus besos Pero los desperdicias con él Aquí estaré Por las noches pensándote Tu corazón se siente preso Y yo de eso te salvaré Ando todo el tiempo esperando Por favor tú dime cuánto Tengo que esperar pa' que seas feliz Si no llores Cuando Tu sonrisa está brillando Y los problemas olvidando Nada puede compararse con tu belleza Mal lady MTC Manuel Turizo Manuel Turizo Manuel Turizo KCO Beat KCO Beat Julian Turizo La Sangre y la Tinta nos unen La Industria Inc Te La Industria Inc La Industria Inc La Industria Inc Sé que buscas a alguien que te vuelve a enamorar Que no te haga sentir mal Sé que hubo otro que no supo valorar Lo que tenías para dar Sé que tal vez te hizo sufrir Te hizo llorar Te supo lastimar Sé que tal vez ya sabes de mí Voy detrás de ti No te voy a mentir Voy buscando a una lady Como tú la quiero así Quiero que te enamores Como estoy yo de ti Acá se enviarte flores Y en tu nombre escribir Mil canciones de amores Pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Yo quiero hablarte Quiero hipnotizarte Una estrella traerte Hasta el cielo bajarte Cantarte al oído y ver tu piel alerizarte Y llevarte lentamente donde estemos tú y yo aparte Y si te provoca Te beso la boca Sueño con tocarte Quitarte la ropa No confunda mi intención por decir cosas locas Te quiero pero tu cuerpo también me provoca Poderte complacer Cada uno de tus sueños conocer Hablar juntos hasta el amanecer Tú seas mi mujer Ser yo el único que te dé placer Cada día de mi vida yo poderte tener Voy buscando a una lady Como tú la quiero así Quiero que te enamores Como estoy yo de ti Acá se enviarte flores Y en tu nombre escribir Mil canciones de amores Pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Voy buscando a una lady Como tú la quiero así Quiero que te enamores Como estoy yo de ti Acá se enviarte flores Y en tu nombre escribir Mil canciones de amores Pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Sé que buscas a alguien que Te vuelve a enamorar Que no te haga sentir mal Voy buscando a una lady Como tú la quiero así Quiero que te enamores Como estoy yo de ti Acá se enviarte flores Y en tu nombre escribir Mil canciones de amores Pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti MTC Manuel Turizo KC Obeat Joel Julián Turizo Sensei La Industria Inc Perdóname No sé lo que pasó contigo Que no te veo como antes Tus manos ya me daban frío No tenía como calentarme Lo siento por apenas contarte No quería lastimarte Confieso que En medio de tu descuido He conocido mucha gente Sabes que yo no soy de amigos Pero tú estabas tan ausente Tan distante Las cosas cambian bastante Has dejado de importarme Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos Si es culpable aquí Somos los dos Pero ella no Tú nunca tenías tiempo Pa' nuestro encuentro La relación iba tan lento Y tú siempre tenías un cuento Yo me perdí en el intento De recuperar Este sentimiento Pero No nunca pude No me detuve Le pedí a mi Dios pa' que me ayude Tú con tus malas actitudes Y otras me hacen solicitudes Y no Ella hizo lo que no hiciste No la culpes a ella más Si por tu culpa fue que me perdiste Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos Si hay un culpable aquí Somos los dos Pero ella no A nadie quiero culpar No estoy en condición de reclamar Acepto que también he sido cómplice No soy el mismo que cuando te conquisté Lo que te voy a contar Seguramente te va a hacer llorar Alguien se dio cuenta lo que pasaba Si aprovechó cuando no estabas Perdóname No sé lo que pasó contigo Que no te veo como antes Tus manos ya me daban frío No tenía cómo calentar Lo siento por apenas contarte No quería lastimarte Yo sé cómo pasó Yo sé Esa distancia que teníamos Que teníamos Lentamente estaba matándonos Si hay un culpable aquí Somos los dos Pero ella no Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos Si hay un culpable aquí Somos los dos Pero ella no Lentamente estaba matándonos ¡Suscríbete! 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 Te bloqueé Insta, pero por otra cuenta veo tus historias Tu número logré No sé pa' qué, si me lo sé de memoria Me hiciste daño, y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Con lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore Lo mismo que me cuide de otra que se parezca a ti Te diría que me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Manuel Torizo Desconocidos Apenas somos dos Desconocidos Con ganas de besarse Con ganas de que pase lo que pase Apenas somos dos Desconocidos Con miedo a enamorarse Con miedo de que pase lo que pase Vamos a pasar un buen rato Si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Vamos a pasar un buen rato Si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Oye, oye, óyeme bien Tú eres lo que busco yo en una mujer Te tengo en la mira desde que llegué Siento que eres mía y yo no sé por qué Ay, yo sé que es mentira Decir que soy el hombre de tu vida No, 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 no Si tú ayer no me conocías Y no sabías que me querías Vamos a pasar un buen rato Y si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Vamos a pasar un buen rato Si quiere después nos enamoramos Si quiere después nos enamoramos Si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Y lo bailamos lentico No sé cómo explicar lo que en ti estoy viendo Me encanta cómo estás moviéndote Tu cuerpo estrella contra mi cuerpo No lo entiendo No lo entiendo Dime si de mí te estabas escondiendo Tú tan bella y yo apenas conociéndote Bailemos sin importar quién esté viendo Hoy yo te quiero tener Conmigo, conmigo Yo quiero pasarla bien Contigo, contigo Hoy yo te quiero tener Conmigo, conmigo Y ver el amanecer Contigo, contigo Apenas somos dos Desconocidos Con ganas de besarse Con ganas de que pase lo que pase Apenas somos dos Desconocidos Con miedo a enamorarse Con ganas de besarse Con miedo de que pase lo que pase Vamos a pasar un buen rato Si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Ahí vamos a pasar un buen rato Ahí vamos a pasar un buen rato Y si quiere después nos enamoramos Ahí vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Amor Amor Camino Manuel Turizo Julián Turizo Se que estas mal No quieres hablar Niña deja ya de llorar Por aquel que ayer no te supo valorar Tu eres mas que ese idiota Tu eres mas que ese idiota Mira que el tiempo se agota Sala a disfrutar mi vida Yo quiero verte bailar Aprovecha que andas sola Y ahora nadie te controla Yo quiero bailar Yo quiero bailar contigo Mientras se pasan las horas Cuando Todo el tiempo esperando Por favor tu dime cuanto Tengo que esperar pa' que seas feliz Si no llores Cuando Tu sonrisa esta brillando Y Los problemas olvidando Nada puede compararse Con tu belleza Mal lady Mientras yo aqui estoy velando Por sacarte lo que te esta matando No pa' que quieras de mi entiende Que el te esta maltratando Dañando tu corazón Pa' quererlo no hay razon Es dificil olvidar lo que tuvieron Pero es mejor Que andar pensando en las cosas Que quisieras no haber hecho hermosa Con el que daño una rosa Y esa eras tu mi preciosa A el le va a tocar peor Cuando te vea conmigo mi amor Y quiera saber de ti Pero su tiempo lo veré Cada día esperándote Imaginándome tus besos Pero los desperdicias con el Cuando Yo todo el tiempo esperando Por favor tu dime cuanto Tengo que esperar pa' que seas feliz Y si no llores Cuando Tu sonrisa esta brillando Y Los problemas olvidando Nada puede compararse Con tu belleza Mal lady Aquí estaré Cada día esperándote Aquí estaré Cada día esperándote Ando Ando KCOB 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 Julian Turismo La sangre y la tinta nos unen La industria La industria Quédale Y la naturaleza La muerte Y la muerte Y la muerte Y la muerte Se Y que tal vez, ya sabes de mí Voy detrás de ti, no te voy a mentir Voy buscando a una lady, como tú la quiero así Quiero que te enamores, como estoy yo de ti Acá se enviarte flores, y en tu nombre escribir Mil canciones de amores, pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Yo quiero hablarte, quiero hipnotizarte Una estrella traerte, hasta el cielo bajarte Cantarte al oído y ver tu piel al erizarte Y llevarte lentamente donde estemos tú y yo aparte Y si te provoca, te beso la boca Sueño con tocarte, quitarte la ropa No confunda mi intención por decir cosas locas Te quiero pero tu cuerpo también me provoca Poderte complacer, cada uno de tus sueños conocer Hablar juntos hasta el amanecer Tú seas mi mujer, ser yo el único que te dé placer Cada día de mi vida yo poderte tener Voy buscando a una lady, como tú la quiero así Quiero que te enamores, como estoy yo de ti Acá se enviarte flores, y en tu nombre escribir Mil canciones de amores, pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti, como yo pienso en ti Voy buscando a una lady, como tú la quiero así Quiero que te enamores, como estoy yo de ti Acá se enviarte flores, y en tu nombre escribir Mil canciones de amores, pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti, como yo pienso en ti Sé que buscas a alguien que te vuelve a enamorar Que no te haga sentir mal Voy buscando a una lady, como tú la quiero así Quiero que te enamores, como estoy yo de ti Acá se enviarte flores, y en tu nombre escribir Mil canciones de amores, pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti MTC Manuel Turizo PCO Beat Joel Julian Turizo Sensei La Industria Inc La Industria Inc La Industria Inc Aren't you something to admire Cause your shine is something like a mirror And I can't help but notice You reflect in this heart of mine If you ever feel alone and The glare makes me hard to find Just know that I'm always Parallel on the other side Cause with your hand in my hand And a bucket full of soul I can tell you there's no place We couldn't go Just put your hand on the best time We're trying to pull you through You just gotta be strong Cause I don't wanna lose you now Cause I don't wanna lose you now I'm looking right at the other half of me The vacancy that I said in my heart Is the space that now you hold Show me how to fight for now And I'll tell you baby It was easy coming back into you As I figured it out You were right here all alone It's like you're my mirror My mirror staring back at me I couldn't get any bigger With anyone else beside of me And now it's clear as this promise That we're making Two reflections into one Cause it's like you're my mirror My mirror staring back at me Staring back at me Aren't you something unoriginal? Cause it doesn't seem merely assembled And I can't help but stare Cause I see truth somewhere in your eyes Ooh, I can't ever change without you You reflect me, I love that about you And if I could, I would look at us all the time Cause with your hand in my hand And a bucket full of salt I can tell you there's no place we couldn't go Just put your hand on the past I've been trying to pull you through You just gotta be strong Cause I don't wanna lose you now I'm looking right at the other half of me The vacancy that sat in my heart My heart is a space that now you hold Show me how to fight for now And I'll tell you baby It was easy coming back into you As I figured it out You were right here all alone It's like you're my mirror It's like you're my mirror My mirror staring back at me I couldn't get any bigger With anyone else beside of me And now it's clear as this promise That we're making two reflections into one Cause it's like you're my mirror My mirror staring back at me My mirror staring back at me Cause I don't wanna lose you now I'm looking right at the other half of me I'm looking right at the other half of me The vacancy that sat in my heart Is a space that now you hold Show me how to fight for now And I'll tell you baby It was easy coming back into you As I figured it out You were right here all alone It's like you're my mirror My mirror staring back at me I couldn't get any bigger With anyone else beside of me And now it's clear as this promise That we're making two reflections into one Cause it's like you're my mirror My mirror staring back at me Staring back at me Like you're my mirror My mirror staring back at me I couldn't get any bigger With anyone else beside of me And now it's clear as this promise That we're making two reflections into one Cause it's like you're my mirror My mirror staring back at me Staring back at me Like you're my mirror My mirror staring back at me I couldn't get any bigger My mirror staring back at me Beautiful Wu-luq-luq-luq-luq-luq-luq-luq Beautiful Beautiful dejaroo Beautiful Beautiful You Something I I Called Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!